Pero, no sé, streamear. Igual, realmente, una de las cosas que más me enorfeó para el gimnasio... O sea, dejé de ir, más que nada, por... Porque se me rompió la ducha, boludo. Y ya iba de dos a tres horas encima. El agua me tarda en calentar como media hora. Entre media hora y cuarenta minutos, dije... Y era invierno encima. Dije, no, no hay chance. Ya fue, lo dejo. O sea, me daba paja el hecho de banearme después del gimnasio. O sea, no de banearme después del gimnasio, sino de perder el tiempo en que se caliente el agua. Mira.